Y gente bella, como todos salvadoreños, ¿verdad? Así termina una fiesta bien salvadoreña, miren, así queda, gente, así que ahorita yo, que era la festejada y la cumpleañera, me voy a poner a barrer y a dejar este negocito como lo encontramos, bueno, no como lo encontramos, como cuando lo tenían antes de la fiesta, va. Lo vamos a limpiar, lo vamos a haciar, vamos a recoger todo y... ¿Cuál es? Ah, no, así que mi gente, no hay el escoba, se nos ha perdido la escoba, gente, si queremos barrer, a ver, ¿quién dejó sus dulces aquí la bicha? No sé quién dejó sus dulces aquí, que era la bicha de usted, tuyas. Vaya, mi gente bella, así que yo voy a ponerme a limpiar, ando buscando una escobita porque me voy a poner a limpiar, porque pues me hicieron esta fiestecita con mucho cariño y pues lo menos que yo puedo hacer es agradecer y dejarlo... Ay, muy limpio, pero no encuentro una escoba, gente, no encuentro una escoba, se me han perdido las escobas y quiero barrer, quiero limpiar, porque como les digo, o sea, aquí tenían bien limpiecito, mi hermana mantiene súper limpio y ahora está sucio, ¿verdad? Después del pachangón, está sucio, entonces yo voy a limpiar, voy a dejar esta casita como estaba, ay, pero no hay la escoba, se nos ha perdido la escoba, gente. Dice, ay, ya la encontré, la encontré, la encontré, miren, aquí está, ay, le puedo saber decir que yo mis dedos flojando, miren, mis patitas también, algo ya dolientes, pero, este, no importa, tengo que hacerle grencha porque, pues aquí estaba bien limpio y vamos a dejar bien limpio. Aquí el amigo vino a echarse su platillo de... ¿Ya comió? ¿Estaba rica? ¿Estaba rica? Eso. Él no puede hablar, gente, él solo puede hacer señas, no puede hablar, pero vino a la hora buena porque todavía había comidita y le dimos su platillo de comidita. Así que, gente, yo ahorita me voy a poner a limpiar, a limpiar la casa, a dejarla bien limpia, gente, miren, miren cómo está, ustedes vean, vean con sus ojitos y ya van a ver cómo la voy a dejar. Ya van a ver ustedes. Gente, entonces, empezar desde arriba, dentro, mamá, ahí, mira, que hay basura dentro. Vamos a empezar a limpiar aquí con mi hija, vamos a empezar a limpiar, a dejarla a mi hermana como ella tenía, ¿verdad? Así que también quiero agradecer a estas chiquitinas porque esta chica es la que siempre me anda haciendo mi guisorio. Gracias, hermana. Ay, está bien demolida la pobre. Es que estoy muy cansada, gente, estoy cansada porque anoche estaba bien cansada y me cayó el agua, yo vida, toda la tormenta aguanté y eso me hizo daño. Eso te hizo daño. Me duele mucho el cuerpo. Gracias, hermanita chula, gracias. Y aquí está también mi chaparrita. Ay, qué picilloso, miren quién me está ayudando a barrer, gente. Eso, así se hace, ¿ves? Cabalito, miren qué lindo, el Chemoy. El Chemoy me está ayudando. Vamos a hablar de esta mesa. Espere, papito lindo, vamos a hablar de esta mesa porque le dé espacio y sacar toda la basura. Barré un ratito y después me prestan la escoba, ¿sí? Saque para allá, recójala, ¿ves? Ahí andamos haciendo limpieza porque tenemos que limpiarle la casa a la hermana bella Magaña. Mande. Cabal. Sí, pero si quieres, déme la escoba entonces. Sí, pero se va a ir a desvestir a la casa primero porque anda con zapatos y todo eso, y con pantalón y así se puede caer. Oiga. No me voy a desvestir, no voy a comer, no voy a venir. Este. Préstame la escoba porque puede abarrar yo, llévate la pelota. Vaya. Vaya, desvestirse. Está bien. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. No quise comer demasiado Dos platos de comida ya he comido Tomo horchato Un montón de basura miren Vamos a ver la lucha bastante Después del gusazo viene el ñato Pero La pasamos bonita es importante Miñeco te vas a ver Ahí anda despiste en el cuarto de la tía En el cuarto de la tía mire 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 A ver Si Me voy a eso Mami Yo quiero barrer Vaya ah Quieres barrer Está una chulada de barrer Cuidado mamá Cuidado mamá Que te lo pueda cortar que tú Me lo corta que yo hacer y tal que corta Vaya ya la va a hablar Espérate mi amor, espérate que aquí la va a recome Que venga la sella De aquí la papi, de aquí ven De aquí para allá ve Vaya la madre me dice Decíte mejor un van, decíte y andamos para la tía Por favor No 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 ¡Qué calor! Ya estuvo, miren, quedó bien limpito, gente. Súper limpito. Todavía aquí me ha escapado una basura. ¡Ay, vamos! Se le escapo una basura. ¡Mira! ¡Estoy grabando! Esta es yo, me gusta, mire, Paulita. ¿Quién es? Esta es yo, me gusta. ¡No! ¡Esa es yo, me gusta! ¡Veo! ¡No! ¡Quítate, Paul! Yo, con el pitón. Me ha escapado una botella a mi tía, mire. ¡A ver! Tenis cuidado, mi amor. ¡Mirá, la cena va a ser más! ¿Qué es aquí? Está poniendo la basurita. Toda la basurita que hicimos, gente. ¡Jeje! La basurita, la basurita. Tenemos que dejar en la basurita. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya nos va a perder, mi amor. ¿Y las que están allá? Anda, no te retira, ya, mamá. ¡Vaya! ¡Dipid, por donde se va! A mí, a la Sonia, la mamá de la cruz, me da pena decirle tía, igual que la aquí le da pena decirle tía a mi mamá. Yo no sé, pero siempre, yo no sabía que era mi tía y por eso yo le decía a Sonia. Y toda esa basura que está ahí, la sacaron de aquí, que estaban tiradas las piñatas, hasta en el gran bulto, a ti. Esperate, mi amor, esperate. Espérate, que me está ayudando. ¿Qué va? Tenemos que dejarle, como tenía mi hermana el infecito. Ya después, cuando me voy a descansar, alajadita. Bueno, yo tengo que felicitarle aquí, porque ya teníamos limpio. Nosotros ensuciamos. A mí sí me duele estar parada, porque casi toda la mañana estuvimos parada, porque... Me ayudaron a tu mamá. Ajá, nos fuimos como a las ocho, a las nueve y media. A las nueve y media nos fuimos a traer la tabla. Allá estábamos a las diez, pero gracias a Dios vinimos temprano. ¿Ustedes saben que están en el secreto, pa? Sí. ¿Por qué no me había dicho nada, ni la paulita? ¿Y la paulita qué cuenta todo, pa? La paulita va a dar secreto, porque no me había dicho nada, mi bebé. Nadie me había dicho nada, la picha. Un día nosotros le íbamos a hacer una fiesta a mamá Betty, va. Era sorpresa y ella le fue a contar un día de que nosotros le íbamos a hacer una fiesta sorpresa. ¿La paulita sí es malilla? La paulita es tremenda. Pero a mí no me dijo nada. No me puedo agachar, gente, por Dios bendito. ¿Va que duele? A mi mamá y preguntarle. No, a mi mamá. No, a mi mamá te olvidé. Vaya, mire, gente, ya dejamos limpio. No voy a dar las manos, porque me ensucié. ¿Ya se fijó en algo, tía? ¿De qué, mi amor? Que aquí está como más clarito y aquí está como más oscuro. Ah, sí. Sí. Vaya, gente, mire. Dejamos limpio. Ay, me duelen las patas. Le dejamos limpio a mi hermana, mire. Mire. Le dejamos limpio. Porque pobrecita ella. Ella cocinó. A ella le compraron la comida, ¿verdad? A ella se le compraron los platos de comida, dice mi hija. Porque, como le digo, ella es la que planeó todo. Gracias a Dios, pues le ayudamos también a ella. De ahí, ¿verdad? Bueno, yo le digo, le ayudamos porque, mira, en la fiesta. No, porque yo ni cuenta, ni cuenta me había viajado, gente. Esta es mi hija buena cómplice. Así que, gente, por favor, les pido que vayan a suscribirse al canal de La Florcita Magaña, de Marisol Magaña y de Abby Magaña. Porque esta muchachona ya abrió su canal y ya les va a empezar a grabar. Miren qué sudada terminé. Uh, miren, pues. Terminé súper sudada, gente. Después de la fiesta, después de pasarla bonito, nos pusimos a hacer limpieza. Y, pues, a dejarle súper limpio a esta chica, chica, chica. Ay, tengo un gran calor. Sudando estoy, miren. Me ha salido una gran espinio también. Miren, la nariz todavía hablando brillosa del somatón. Miren, bien brillosita. Tanto que poco voy de nariz de pinocho, gente. De pinocho, 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 con la chan. Miren que invitamos a la niña de Santos, no vino. El primo Wicho lo invitó, mi hija dice, tampoco vino. Pues, me imagino que quizás algún viaje le salió al chipote. ¿Verdad? Así que, fue una fiesta muy bonita. La fiesta soñada, ¿verdad? Que yo soñaba con tenerla con mariachis. Gracias a Dios me la complació, un lindo amigo. Un lindo amigo me la complació. Y que ni me imaginaba yo, ni pensaba. Yo hablo con él y todo. Y nunca me mencionó nada, pero él se puso de acuerdo con mi hija para organizar todo. Miren, y me sorprendió con esa linda sorpresa. Muy bonita, muy contenta yo, porque me gustó. Me gustó, me encantó. Porque, como les digo, ¡uy! Como les digo, es lo que siempre yo había soñado. A lo que yo siempre había deseado. Una, 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 este, ¿cómo se llama? Una mariachada. Siempre había soñado con que me cantaran los mariachis. ¡Ay, qué emoción! Me gustó mucho. Así que, gracias a esa persona, ¿verdad? Que el Señor me lo bendiga y me le derrame muchas bendiciones. Gracias por ser bueno conmigo, con mi familia. Es una persona que yo le tengo mucho cariño, que lo conozco desde... ¡Uh! Creo que desde que nació lo conozco. Gracias, ¿verdad? Porque es una persona que tiene un gran corazón. Un ser humano extraordinariamente lindo. Que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Y me siento contenta, emocionada. Bueno, ya después de este gran trajín. Porque, miren, que uno termina cansado solo de estar sentado. Y ahora, mi pobre hermana, que ella cocinó toda la comida, ¿verdad? Como les digo, gracias a Dios, pues, se le colaboró un poquito a ella, ¿verdad? Porque se le compró la comidita, ¿verdad? Y ella hizo sus pesitos. Gracias a Dios hizo sus pesitos ella también, ¿verdad? Se ayudó y nos ayudó a que todo nos saliera perfecto. Así que, gente, les voy a dejar hasta acá este video. Ya con la casita muy limpiecita. Miren. Miren, miren, miren. Espero que este video les guste. Y nos vemos hasta la próxima.